El sistema termina dependiendo todo de TN y las pocas cosas que tiene el TN. Lo que genera es un mismo discurso, un mismo mensaje. Ahora con Canal 7 abriéndose la gente empezó a ver otra cosa. Eso es lo que generó la situación actual. Porque todo el mundo se empieza a dar cuenta que la información no tiene nada de objetividad ni de dependencia. Sino que responde a determinados intereses desde cualquier título hasta qué tipo de información sea. No sé, yo abriré las preguntas a ver si...